El pasado sábado 26 de enero, Aralfo es cede de voleibol en los Juegos Deportivos Provinciales. Para tal ocasión, se dispuso de los pabellones deportivos de Ruedo y el Municipal Israel Rodríguez, desde las 10 hasta las 12 aproximadamente. Nuestro municipio estuvo representado por 6 equipos, máxima representación del total de pueblos. Dos equipos alevines masculinos, uno infantil masculino, un cadete femenino, un juvenil masculino y otro femenino. Dicho evento deportivo, fue una buena ocasión para ver la cantera de nuestro voleibol, deporte que tantos logros nos ha dado a nuestro pueblo durante tantos años. Tuvimos la visita de las localidades de Alcalá de Guadaira, El Cuervo, El Vicio del Alcor, Los Morales, Los Palacios, Mairena del Alcor y Utrera. El policía de Alcalá de Guadaira, El Cuervo, El Cuervo y El Cuervo. Un poco que no sé si voy a medir el 30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!